Hola, mi nombre es Kenia Mirel, he decidido hacer mi situación de dominio público debido a la manera en la que ha actuado mi expareja Dante MM durante y después del suceso. Para frente a mi en una posición retadora a lo cual yo le digo me vas a pegar, se voltea y me dice tú, tus amigos, tu familia y la gente que puedas llegar a conocer me la pelan porque no sabes el poder que yo tengo y lo que te puede pasar. Y yo me volteé y le dije oye Dante tranquilo, mi familia no se mete con nadie, nunca te han hecho nada, relájate porfa. Después de eso él me jala hacia el piso, avienta mi teléfono y lo rompe, me empieza a pegar, me da de patadas, él como que se voltea, salgo corriendo al baño, me encierro en el baño, él intenta entrar al baño y yo no salí y él me gritaba sal y yo no salía y me dijo pues si no sales yo me voy hasta que yo escuché que él salió de la casa, salí del baño, me puse ropa deportiva pero de verdad no me gustaría que este caso quede sin justicia. Pido ayuda a las autoridades correspondientes, pido ayuda del gobernador de Puebla y del gobernador de Tlaxcala ya que yo soy ciudadana de Puebla y él es de Zacatelco, Tlaxcala. De verdad necesito que me...